Tuviste alguna vez algún complejo Dudaste de tu cuerpo y tu deseo Sentiste alguna vez realmente miedo ¿Sos feliz o estás arreglamenta? Tengo que revolver basura para saber ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te hace feliz? Tengo que revolver basura para saber ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te hace feliz? Lloraste en la ducha de tus viejos Te enamoraste de alguien incorrecta No veo tus costuras, tus remientos ¿Enterraste bien los sentimientos? Tengo que revolver basura para saber ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te hace feliz? Tengo que revolver basura para saber ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te hace feliz? Tengo que revolver basura para saber ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te hace feliz? Tengo que revolver basura para saber ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te hace feliz? Tengo que revolver basura para saber ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué te hace feliz? Tengo que revolver basura para saber